Hola amigos, bienvenidos al tutorial de RAW Therapy. En este tutorial vamos a tratar sobre una pestaña que nos aparece en el momento en que abrimos una fotografía para editar. Fijaros bien, aquí tenemos estas pestañas, se termina la mesa de cuadritos, que es la de RAW. Y abrimos una fotografía y en el momento que hemos abierto una fotografía, vamos a hacerla un poquito más grande, que sea mejor, que se vea un poquito menos vacío. En el momento en que hemos abierto, se nos ha abierto esta pestaña que dice Meta, esto quiere decir Metadatos. Para aquel que no lo sepa, los Metadatos son una serie de datos que van incluidos dentro de la foto que dan varias explicaciones. El primero de ellos son los datos EXIF, que ya vemos los datos que tiene, los datos de la imagen, otros del fabricante de la cámara, para el modelo, en fecha y hora, y el resto de datos EXIF, en que ya nos va dando, por ejemplo, la exposición, el diafragma, el programa de exposición, aunque ISO se ha tomado, etcétera, etcétera, a ver la longitud focal, si se utiliza Flash, si no. En fin, una serie de datos bastante grandes, y aquí en Maker Notes son los temas referentes a la cámara y al fabricante de la cámara. Y aquí podemos agregarle otros datos, como son el nombre del artista, los datos de copyright que pongamos, la descripción de la imagen y el comentario del usuario. Entonces, cogemos aquí, le aceptamos, introducimos el valor, aceptamos y ya está. Entonces, esto queda registrado dentro de la cámara, de la fotografía. Bien, podemos decirle que conserve las etiquetas que hayamos seleccionado cuando escriba el texto de salida. Ahora, podemos decirle que nos borre los datos EXIF, esto, pues bueno, aunque ocupe muy poco, ocupa algo, y con muchas fotografías llega a ser un peso bastante grande. Y, si queremos, podemos reiniciarlo a sus valores iniciales, porque, aunque le digamos que borre, no se borran del archivo RAW. El archivo RAW continúa habiendo estos datos. Los datos siguientes que vamos a ver son los datos IPTC. Esto se utiliza mucho para el intercambio o el demostrar la autoría o la posesión, la propiedad de ciertos archivos. Aquí tenemos, si dejamos estar, lo que nos va diciendo, un texto explicativo que nos dice todo lo que es. Aquí en la autor de la leyenda, el nombre de la persona que escribió, aquí el encabezado. Esto es una anotación que por una sinopsis de los contenidos de la imagen. Se creó esto para enviar, por ejemplo, fotografías, los corresponsales, lo envían sobre los datos IPTC, y aquí pueden tener puesto, aparte de su autoría, indicar a quién pertenece o a la agencia a la que pertenece, o a la revista o el periódico a la que pertenece. Pueden indicar también el título que le pone el autor a su fotografía y la explicación de esta fotografía. Tiene bastantes informaciones. Otra de ellas son las palabras clave, que es lo que en otras partes lo llaman como etiqueta. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, le podríamos poner, no sé cómo se debe llamar esta flor, le diremos flores. Y con los visores de fotografía, ya nos ha puesto aquí, podríamos buscar lo que fuera, por ejemplo, flores. Todas nuestras fotografías que tuvieran la etiqueta flores. Entonces saldría esto. Tenemos las categorías. Las categorías son otra manera, otro concepto de ordenar y de clasificar las fotos. En este caso, categoría, acepta solo tres números. Uno, dos, tres, por ejemplo, no daría más. Entonces, cada categoría suplementaria, supongamos que podría ser la categoría uno, dos, tres, o, por ejemplo, serían bodas, uno, sería bodas, podría ser bautizos, comuniones, eventos, aniversarios, etc. Y aquí en las categorías suplementarias podría ir poniendo o bien la fecha que se tomó, que no hace falta porque ya la tiene, o el nombre de los contrayentes, si es el caso de una boda, en fin. Se pueden dar bastante utilidad según lo se utiliza. Como vemos, aquí continúa con autor, etc., etc., toda una serie de nombres, hay de nombres, de campos para llenar y poder poner. Podéis entreteneros mirando con las pestañas en los diálogos que se abren, lo que indica. Y, entonces, cuando una vez lo hayáis hecho, utilizarlo como a vosotros os parezca bien. O sea, básicamente, aquí, aunque no se le vea de una manera directa en Raw Therapy la utilidad para poder buscar y tal, en los visores de fotografías, que estén un poco bien, pues ya enseguida podéis buscar, fijaros, por categorías, o podéis buscar por etiquetas o label, como se dice en inglés. Entonces, aquí podemos reiniciar, le devolvemos todos los valores iniciales. Podemos grabar en el portapapeles, copiar unos ajustes, poner, por ejemplo, el nombre, nuestro nombre, cuáles son los derechos o el copyright que queramos poner, etc., etc., grabarlo al portapapeles y, por medio de esto, recuperarlo. Entonces, tener ya esta plantilla para todas las fotos. Esto, básicamente, es un uso, cuando es un uso exhaustivo, es para profesionales, pero los aficionados también podemos hacer uso de esto, sobre todo si queremos tener una colección bien organizada. Depende de los criterios de organización que tenga cada uno. Bueno, pues con esto creo que termino la serie de tutoriales sobre Raw Therapy. Si hubiera salido alguna cosa nueva que fuera bastante interesante, habríamos algún tutorial para explicarlo, pero de momento yo creo que ya está todo explicado. En fin, os deseo que os haya sido de utilidad, que os haya gustado, que os haya interesado. Sobre todo, muchísimas gracias por haber visto los tutoriales y hasta nuevos tutoriales. Adiós.